Hola familia, buen día para todos y todas. Feliz día para los que hoy sábado laboran y un abrazo muy grande para los que no laboran. Hoy es un día bien especial porque es un día para conectarnos con la creatividad. Nos habla el amado Arcángel Micael y nos dice, hoy es un tiempo para activar ese chakra sexual, conectar esa kundalini, la capacidad de disfrutar, la capacidad de aventarnos, de disponernos, de aventurarnos al experimentar. Experimentar todo aquello que hemos querido vivir y que no nos hemos dado el permiso por miedo a. ¿Sí? Para que de esa manera entonces fluya la creatividad y que desde esa creatividad podamos conectar estados de prosperidad y abundancia. Y es muy hermoso también porque este día en especial es un día para trabajar en pareja, para sanar la pareja, para fortalecerla y focalizar. Así que feliz y bendecido día para todos y todas. Chao, que experimenten muchas cosas bellas.